El carnaval Que me devuelve la vida Con los recuerdos del pasado He de reconocer Te he echado de menos Te siento yo más fuerte cada año Todo va cambiando Mi pueblo, el ambiente Pero tus seres osciles como siempre Arropando a tu mente Y luchando que sientes En Camerino verán Los nervios de cada cruz Como le siembla la voz Mientras pasa lo segundo Porque cada acrupación Quiere hoy dejar su huella Para poder conseguir Que así Carbona le quiera No te debes convencer Porque te quiere agarrar Para lo que el carnaval Tan solo es puro teatro Escucha a tu corazón Y a esta niña que hoy se entrena Que fue una parte de tu escuela De vez de ir a la escuela Tienes mucho que aprender Salir de carnaval No es tan fácil como hombres Tienes que dejarte enseñar Porque ya se conoce Es la vida Que ir a la escuela de carnaval Deja prepararse No es tanta tontería Ya se Que con el gusto hay que nacer Ya se Que esto es un arte que hay que conocer Ya se Que ese aconsejable hacía por siempre Procurar no seleccionarse Y vivir en carnaval Ya llegó Es la escuela que enseña una forma de vida Que llena de su sal Y ritmo tu día a día Porque ya se Abro Con maestras que nunca se dan por vencida La vieja escuela fue Y es parte de estas niñas Así que voy a tomarme la libertad De presentarnos con alegría Y con el cante Que en nuestro arte Vamos a procurar Vivir el carnaval ¡Papá! Atención Que cada asignatura Tiene aquí su profesor Buenos profesionales Que con su dedicación Nos forman cada año Sacando su ocupación Con conocimientos nuevos Al entrar Nos faltan la victoria De nuestro carnaval Con Paco Montes De ti nuevas letras Nacerán Don Antonio Serrano Que doble sentido Va a desarrollar A tu ingenio ¡Papá! 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 Sintiendo cada vez más, donde vio al esperar esa prueba donde hoy dejaste el alma Y hoy me pongo el uniforme de mi escuela, primer tipo que marca que el inicio de mi vida Va a comenzar, va a despegar Ya se acabó la preparación De soñarte entre las calles, cabalgatas, musas, fases de finales con la foro a reventar Ya nos llama aquella voz y ese grupo comenzó a temblar Nuestro sueño se ha cumplido, estar hoy aquí contigo, las cosas del querer Con los gritos de mi gente y ese ambiente que enamora, tú que sigues igual de guapa carmona Y tú no ves que estoy queriendo de aquí quererte con mis versos Solo queda despedirme un adiós que se convierte en las, ya pronto si me pides más He estudiando todo un año con fruto dulce y amargo, pa, ya voy aquí saborear He subestimado todos los que me han contado tantos locos que se han graduado aquí Con mi comparsa un fin, todo de caña yo he aprendido a sentir Que he ido a sentir Que he ido al tribunal, con mis notas, aunque me hagas repetir Que he ido al tribunal, con mis notas, aunque me hagan repetir Mi futuro estará aquí Con mi comparsa un pinto de caña, yo he aprendido a sentir Ay, compañero, yo te abrigo y firmas Tu aplauso me dará, me he probado el carnaval Ay, compañero, yo te abrigo y firmas Bueno, y ahora las entregas de esta placa en recuerdo de su paso por el concurso La candidata Lucero, 2015, Noelia ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está!